Nuestra noticia presenta... Contáctenos... Correo electrónico... Correo... Arroba... Solonegocios.mx Página de Internet... www.solonegocios.mx Facebook... www.facebook.com Diagonal... Solonegocios.mx Twitter... Arroba... Solonegocios... Y recuerde... No es nada personal... Son... Solonegocios. Aquí aparece... Ahora sí ya... Como todos los errores de estos, teníamos el mood. No nos estaban escuchando. Buenas tardes nuevamente a todos. Estamos transmitiendo... En Solonegocios Radio, como todos los lunes, a través del 1300 de AM y a través de las redes sociales. Esperamos platicar de algunos temas interesantes en estos días, porque seguimos, seguimos con este problema de la pandemia, en donde tenemos que se abre, que no se abre, qué empresas pueden trabajar, qué empresas no pueden trabajar. Tenemos muchas dudas y muchas preocupaciones. Vemos lo que está sucediendo aquí por el lado de Estados Unidos, en donde lo que es Texas y Florida prácticamente ya están regresando a semáforo rojo. Ya están... Algunos de los negocios que habían abierto ya los están volviendo a cerrar o los están restringiendo, porque se les está disparando el número de contagios que ya tenían controlados. Pero bien sabemos que nuestros vecinos se pusieron rebeldes, sobre todo aquí en Texas, donde ellos, argumentando sus libertades que tanto defienden en Estados Unidos, hicieron inclusive marchas para poder estar libres de salir y no usar el cubrebocas y demás. Y pues aquí vemos ahorita los resultados. Son los estados... De hecho, Florida rompió el récord que tenía de contagios. Entonces, pues bueno, seguimos con este problema, tanto en Estados Unidos y pues no se diga aquí en México, ¿no? No se diga aquí en México, en donde ayer, el fin de semana, se tuvieron números récord en cuanto al número de contagios. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que siguen y siguen, desgraciadamente, para arriba. Por ahí las autoridades de repente dicen que está controlado. Alguien dijo ahí sarcásticamente, está bajando los números. Pues si estarán bajando los números poblacionales, ¿verdad? Porque el número de contagios sigue hacia arriba. Entonces, eso nos hace como comerciantes que ahora algunos ya tenemos que trabajar. Algunos negocios que estuvieron cerrados durante estos dos, tres meses ya cerraron y empezaron a abrir. ¿Qué pasa? Existe la incertidumbre de si van a tener que volver a cerrar, si van a poder trabajar o no. Por lo pronto, lo que sí es, es que estamos en semáforo naranja. Ahora, platicando con algunos especialistas en el tema, estamos en semáforo naranja, pero no porque las condiciones se dieron para llegar al semáforo naranja. Estamos en semáforo naranja porque la situación económica nos está obligando a trabajar. Entonces, estamos abriendo los negocios, pero los estamos abriendo con todo y la problemática que tenemos del número de contagios que están subiendo. Entonces, sí, sí estamos preocupados. Estamos preocupados como población vulnerable, población expuesta, población que tiene que trabajar. ¿Y qué vamos a hacer? Este problema entre la salud y la economía, sin salud no hay nada, dicen, pero también sin trabajo no hay alimentos y no hay cómo cuidar la salud. Entonces, está volviendo un círculo muy peligroso. Lo que sí podemos ver es que inclusive las autoridades ya se dieron cuenta de que necesitan trabajar. El día de hoy se publicó en el diario oficial donde el Seguro Social tenía una facilidad o publicó una facilidad desde el 31 de marzo y ya hoy la está dando por terminada. Es un acuerdo en donde el Seguro Social está mencionando que a partir del día hábil siguiente a la publicación de este acuerdo se reanudan los plazos y términos para efectos de la práctica de actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones, requerimientos y cualquier otro tipo de situación que tiene que ver con la recaudación de los órganos de operación administrativa del Seguro Social. ¿Qué significa esto? Que el Seguro Social a partir del 31 de marzo había dicho vamos a suspender la cobranza porque mi personal no puede andar en las calles y hasta cierto punto era una forma de ayudar a los negocios. Si alguien se retrasaba en sus pagos, bueno, sabía que no le iban a venir a cobrar en estos días. Pero bueno, a partir de hoy que se publica esto, nos mencionan que se terminó, hoy fue, podría decirse, el último día y a partir de mañana pues ya vamos a tener que estar cuidando que si alguien tenemos un adeudo pendiente ante el Seguro Social, pues ya nos van a venir a cobrar y recuerden que las multas en el Seguro Social por un pago que no se realizó, pues estamos hablando del 40%, ¿no? Más los recargos que se hayan generado, más los gastos de ejecución y demás. Así que pues si teníamos el beneficio de que algunos utilizaron ese beneficio, que sabían que el Seguro Social, la parte de recaudación del Seguro Social estaba detenida y no se estaban haciendo este tipo de actos de cobranza, pues ya se terminó. Entonces, como primer punto, pues hay que estar pendientes de que otra vez no tengamos ningún problema de adeudos ante el IMSS porque van a empezar a cobrarnos en estos días. Y obviamente, quiero pensar que se van a ir primero por las empresas que los montos sean más fuertes para tratar de recaudar, ¿no? Desgraciadamente, pues qué triste que ahorita que los números de contagios están en su pico más alto, sea el momento en que las autoridades empiecen a recabar o a reanudar la cobranza. Y por otro lado, también es muy triste que era el otro tema, o es parte del otro tema que quiero tratar el día de hoy, es que lo que es el SAT, lo que es la administración tributaria, está en el medio de una campaña muy fuerte de verificación y de invitaciones a cumplir con los impuestos. Pero no es una campaña en donde te estén invitando a que pagues el impuesto que no has pagado este mes, sino es una campaña de revisión de tus CFDIs emitidos desde el 2017 a la fecha. Entonces, estamos hablando de por lo menos dos años y medio. Esta campaña que están haciendo es muy fuerte. Obviamente, hemos oído a través de varios contadores que les han estado llegando a sus clientes todas estas invitaciones a acudir al SAT. Pero fíjense lo que son las cosas. El SAT también te dice, dado la situación de la pandemia y que no podemos tener las oficinas abiertas y que vengan y nos visiten, acude a nuestras instalaciones y te vamos a entregar únicamente en un USB, en una memoria, que tienes que traer las observaciones que tenemos. Te las llevas, las revisas y luego, pues si tienes que pagar algo, lo pagas o si no, nos avisas. Entonces, fíjense lo que está haciendo el SAT. En plena crisis, en los números más altos o récord de contagios, está haciendo una campaña. Y aparte, con todo el trabajo que tienen los despachos del pago de los impuestos normales y que muchos de estos despachos o muchas empresas no tienen al 100% de su personal, ya que algunos sabemos que todavía no pueden regresar a trabajar las personas que están en situaciones vulnerables por alguna enfermedad, por obesidad o por edad. Entonces, están mermados en su personal. Bueno, aún y bajo estas situaciones, ahorita el SAT les está haciendo estas invitaciones a los contribuyentes para que revisen todas las diferencias que dice el SAT que está encontrando. Y voy a hacer aquí unas observaciones. Espero que este primer segmento me alcance, si no vamos a tener que usar parte del siguiente segmento. ¿Qué es lo que hace el SAT para que estemos preparados? Primero que nada, el SAT te envía, o en esa documentación, en esa memoria, en esos archivos que te entrega, te va a decir, fíjate que tú en todo, por poner un ejemplo, en todo el 2018, tú presentaste ingresos anuales por 5 millones de pesos. Pero resulta que tus ingresos anuales facturados son 5 millones 500 mil pesos. Entonces, tengo una diferencia de 500 mil pesos, donde no me cuadra lo que declaraste contra los FDI que emitiste. Y ya encontramos con varios clientes un problema que estamos originando nosotros como contribuyentes, ya sea por desconocimiento a la hora de hacer las facturas o por otras cuestiones. Y luego, por otro lado, te dice, tienes, en este mismo, para seguir el ejemplo, tienes 4 millones de egresos declarados en tu declaración anual, pero tienes CFDI recibidos, es decir, tus proveedores te hicieron facturas, CFDIs, por 5 millones de pesos. Entonces, tampoco me cuadra lo que tú declaraste como gastos deducibles contra los CFDI que te emitieron los proveedores. Entonces, pues vemos la gente, los contribuyentes, ven esto y se infartan. Y lo primero que hacen es hablarle a su contador y decirle, oye, contador, pues algo está mal, porque hay todas estas diferencias. Y analizando la información ya con varios contribuyentes, nos estamos dando cuenta que lo que está comparando el SAT o lo que está cotejando el SAT de los CFDI emitidos contra las declaraciones presentadas, pues no siempre tienen que coincidir por las mismas reglas fiscales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los consumos en restaurantes. Ustedes saben que los consumos en restaurantes no son 100% deducibles. Solo deduces el 8.5%, una fracción muy pequeña. Entonces, cuando tú haces una deducción de un consumo en restaurantes, nada más sumas la parte deducible. Y ese 90 y tantos por ciento que no es deducible, pues tú no lo consideras. Sin embargo, existe un comprobante por el 100%. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el SAT dice, oye, aquí hay comprobantes por una cantidad y tú estás deduciendo menos. Obvio, porque no es deducible la otra parte. Por ejemplo, si yo compro un vehículo con un valor mayor a 175 mil pesos, para empezar voy a ser deducible nada más 175 mil pesos dividido en cuatro años, o sea, el 25%. Y eso es lo que yo voy a poner en la deducción en ese año, suponiendo que el carro lo compré primero de enero. Si no, va a ser la parte proporcional. Entonces, a lo mejor voy a deducir en el primer año 50 mil pesos y la factura por el vehículo quizás es por 300 o 400 mil pesos, hablando de un carro mediano. Entonces, ¿qué va a suceder? Que los documentos, las deducciones que yo estoy presentando en mi declaración anual, obviamente no coinciden con los CFDIs que me emitieron, porque la agencia de carros emitió un CFDI por el 100% del valor del vehículo. Pero yo nada más estoy haciendo deducible la depreciación y únicamente la depreciación o el porcentaje de la depreciación deducible. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto me genera diferencias. Vamos a un corte y ahorita les voy a hablar las diferencias que estamos detectando por el lado de los ingresos y cómo podemos evitarlas. Adelante con el corte. Nos quedamos nosotros aquí en redes sociales un poquito, en lo que empezamos con la, regresamos de este corte. Y sí, desgraciadamente, estamos viendo muchos, muchos casos en ese sentido. Lo voy a mencionar aquí a la mejor en confianza, aunque no le digan a nadie que yo lo dije, pero luego este tipo de invitaciones son como asustatontos, ¿no? O sea, les está funcionando muy bien. ¿Qué está haciendo el SAT? Yo te mando una hoja o te entrego una hoja con diferencias y te digo que traes un montón de diferencias en tus declaraciones, pero un montón de diferencias. Y te pido que me las aclares y que me pagues lo que me tengas que pagar de esas diferencias. Desgraciadamente estamos hablando de 2017, 2018, 2019, son tres años más medio año que ya va. Entonces, es mucho trabajo. Es mucho trabajo lo que nos están pidiendo. ¿Qué va a suceder? Pues que de entrada vemos números muy grandes y el contribuyente con desconocimiento fiscal, pues se va a asustar. Y va a decir, oye, ¿por qué me están cobrando? ¿Por qué me están generando todas esas diferencias? Pues son diferencias entre la contabilidad, vamos a llamarle financiera de un negocio, y la contabilidad fiscal, ¿sí? Que es otra cosa que tenemos que tener bien claros los contribuyentes. Ya estamos a punto de entrar al aire. Aquí estoy pendiente. Me avisas en cuanto estemos al aire. Yo creo que como dueños, como empresarios, como dueños de un negocio, tenemos que entender que la contabilidad financiera, la contabilidad que me dice si estoy ganando o perdiendo, es diferente que la contabilidad fiscal. No quiere decir que sean dos contabilidades. Vamos al aire, ya estamos de regreso. Gracias a quienes nos están escuchando del 1300 AM, a través de Radio Mexicana y a través de las redes sociales, que aquí tenemos a varias personas que me están siguiendo en mi red social, directamente Guillermo Soria, a través de Solo Negocios Radio, e inclusive a través de Conafi. Les decía, les comentaba esto. ¿Qué está sucediendo ahorita con la autoridad, con estas? Montón, porque son carretadas de invitaciones las que está mandando. O sea, son cientos de invitaciones las que está mandando, porque las manda vía correo. Y como ya ni siquiera tienen que tomarse el tiempo de recibirnos y platicarnos las diferencias, sencillamente nos dicen, tráete una memoria y ahí te voy a poner las diferencias. Recuerden, primero que es una invitación. No es una auditoría, no es una revisión oficial. O sea, lo que está haciendo el SAT no es oficial. Pero él dice, yo encontré X diferencias, X cantidad de diferencias. Pero está considerando el SAT, está sumando, porque es a lo único que tiene acceso en este momento, los FDIs que nos emitieron y los que nosotros hicimos. Es decir, las facturas que hicimos y las facturas que nos hicieron nuestros proveedores, incluyendo los recibos de nómina. Y los está comparando contra nuestra contabilidad fiscal, contra los gastos deducibles y contra los ingresos acumulables fiscalmente. Y desde ahí ya estamos completamente mal. Porque aunque las dos, estamos hablando de la contabilidad y la utilidad de un negocio, está el SAT comparando peras con manzanas. O está, les decía yo, está comparando la letra A contra todo el abecedario. Porque la letra A es lo que me permite la ley a ser deducible o a ser acumulable. Y muchas veces, lo que yo acumulo no es precisamente lo que yo facturé. Ahorita les puse unos ejemplos en los gastos. Pero en los ingresos también hay, por ejemplo, utilidad cambiaria. Cuando nosotros tenemos una ganancia por el tipo de cambio, tenemos que declarar esa ganancia. O a lo mejor también hay una utilidad financiera. Esa puede ser otro tipo de utilidad que a lo mejor no la tenemos declarada como una, con un CFDI. O tenemos una utilidad por ganancia inflacionaria. ¿Qué es la ganancia inflacionaria? Cuando tú debes dinero a tus proveedores y no los pagas, el SAT te dice, mediante sus reglas, que tú tienes que promediar toda la deuda de todo el año. Y a esa deuda de todo el año aplicarle el factor inflacionario, o sea, la inflación del año. Entonces, por tú no pagar tus deudas, tú tienes una ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Y esa ganancia se acumula en tus ingresos. Pero también pudiste tener una pérdida que se acumula en tus egresos. Entonces, si partimos desde ese punto de vista, pues mis ingresos no tienen que coincidir con los ingresos del CFDI. Y las invitaciones que nos está haciendo el SAT están basadas en los CFDIs. Entonces, pues sí está medio raro que el SAT me diga, oye, es que tus ingresos no coinciden contra lo que yo tengo. No van a coincidir. Porque una cosa es la contabilidad financiera, como les dije ahorita, y otra cosa es la contabilidad fiscal. Entonces, la contabilidad financiera, yo en mi negocio hago deducibles todos los gastos, por decirle de alguna forma. Bueno, no sería la palabra hago deducibles. Yo en mi negocio, en mi contabilidad, registro todos los gastos, sean o no sean deducibles para el SAT. Acuérdense que el SAT es mi socio, pero es un socio que pone sus reglas, que aparte de que no invierte en mi negocio nada, pone sus propias reglas y me pide el 30% de la ganancia. Entonces, dentro de sus reglas que pone el SAT, me dice qué puedo hacer deducible y qué no puedo ser deducible, qué porcentajes puedo deducir en algunos casos. y entonces, yo lo que voy a registrar en la contabilidad fiscal es según las reglas del SAT. Pero en mi contabilidad financiera, si yo voy a un restaurante con un cliente, pues yo meto que me gasté mil pesos de comidas y que si a lo mejor hubo consumo de bebidas alcohólicas para que pudiéramos relajarnos y pudiéramos hacer mejores negocios, ¿qué va a pasar? Pues que yo en mi negocio sí voy a considerar me gasté mil pesos con un cliente, ¿sí? Pero en cambio el SAT me va a decir, oye, para empezar no puedes deducir todo y no puedes deducir las bebidas alcohólicas. Entonces, va a existir un CFDI, una factura de que yo gasté mil pesos, pero en el SAT no va a estar. Entonces, es bien grave y no nos debemos de asustar por esas verificaciones, esas invitaciones que nos están haciendo llegar porque no se pueden comparar. Ahora, lo que tenemos que hacer es trabajar dentro de nuestra empresa para no generar ruido o no generar más diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues verificar que nuestras facturas estén bien hechas, que no estemos haciendo facturas dobles, que es lo que quiero hablar en este, en lo que queda del programa de la facturación. De hecho, el tema del día de hoy era la facturación. Últimamente, a raíz de todas estas verificaciones, hemos estado revisando y platicando con muchos de nuestros clientes y como denominador común estamos encontrando que existen muchas facturas que no están canceladas, muchas facturas que en algunos casos están duplicadas o muchas facturas que están mal hechas y así las dejaron. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que le estamos dando al SAT, mandándole mensajes de una información que no es. Si de por sí del SAT está comparando cosas que no tienen en común y todavía yo le agrego facturaciones adicionales que no son, entonces, pues me estoy poniendo yo de pechito para que el SAT me encuentre diferencias que a lo mejor no son realmente una diferencia, pero que me encuentre y me cite para que aclare esas diferencias. Y claro, que cuando ya me citó para aclarar alguna diferencia, pues lo más seguro es que el SAT le rasque para ver si no encuentra alguna otra diferencia. Como les decía yo, o sea, no es malo que existan diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal. Sencillamente tienen que estar conciliadas esas diferencias. Y si yo te estoy diciendo que estos gastos no son deducibles, pues tengo que demostrar de todas maneras cómo los gasté. Porque no es lo mismo que tenga un gasto no deducible a que tenga un gasto que yo pague en efectivo por fuera o lo que sea y no lo declare. Entonces el SAT si va a decir, oye, pues ese gasto ¿por qué existe? Ahora, desgraciadamente también hemos tenido problemas con clientes, con proveedores que hasta por error emiten una factura a nuestro nombre. Porque a la hora que la chica que está haciendo, el chico que está haciendo la facturación utiliza nuestro RFC en lugar de utilizar el RFC del cliente. ¿Y cuántas veces no nos entregan una factura y quizás no verificamos nuestro RFC? Y nos vamos a la casa y resulta que esa factura está a nombre de otra persona. Y entonces estamos metiendo en un problema a la otra persona. También es muy común que a veces prestamos nuestro RFC para que alguien compre algo. Por ejemplo, ¿sabes qué? Que en tal tienda me dan un descuento pero tienes que facturar a mi nombre. Ah, pues no hay problema. Ve y cómpralo a mi nombre. Y uno piensa que no pasa nada. Al fin de esa factura yo no la voy a meter en la contabilidad. Pues no pasa nada. Sí pasa porque el SAT va a decir, oye, aquí hay una factura, aquí hay un gasto que tú no tienes registrado. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Yo le tendría que demostrar al SAT que yo no lo hice ese gasto, que ese gasto lo compró otra persona y me lo facturaron a mí. Pero imagínense el problema de estar conciliando gastos que no sabemos que existen. Ayer, el fin de semana, platicando con un cliente, me alegaba, es que tú te tienes que dar cuenta como contador externo. Pues sí, a lo mejor me tengo que dar cuenta porque a la hora que descargamos para hacer la contabilidad del mes todos los XML de la página del SAT, pues me van a sobrar comprobantes. Pero también es cierto que muchas veces yo como contador o el contador de una empresa, ¿qué va a pensar? Oye, pues este comprobante que aquí dice que le vendieron algo y no está el pago, pues lo compró a crédito y no lo ha pagado. Y luego uno los provisiona por desconocimiento. Entonces, ese tipo de errores en la contabilidad se están haciendo muy comunes. Que el contador ve un comprobante pero no sabe si lo pagaron o no lo pagaron y lo provisiona. Entonces, ahí sí ya le estamos metiendo un gasto a la empresa porque estás considerando un gasto que no tiene que ver con la empresa y que entonces ya los números no son. Entonces, si se fijan, el que nosotros nos llevemos un buen control de los FDIs nos va a poner en desventaja ante la autoridad porque todos los FDIs que tanto que nosotros hacemos como los que nos hace el SAT, perdón, nuestros proveedores, el SAT los va a contabilizar y registrar como si fueran operaciones reales de nosotros. Algo que estamos detectando mucho, mucho, mucho son las facturas no canceladas. Y yo creo que los clientes conforme les vayan llegando estas invitaciones se van a dar cuenta que tienen que estar pendientes de cancelar las facturas de sus proveedores que no hicieron, que no pagaron o que no son. Me he topado con algunos clientes, algunos contribuyentes que dicen, oye, yo le hice una factura a un cliente pero me equivoqué entonces después le hice otra factura. Cuando le hablo a mi cliente diciéndole, oye, la primera factura cancela, autorízame cancelarla y mi cliente no me la quiere cancelar y ahí se queda viva. ¿Qué es eso? Porque ahorita a lo mejor alguien que me esté escuchando va a decir, ¿cómo que me autorices cancelarla? Ok. Retomando el punto, si yo emito una factura y me equivoco en esa factura y necesito cancelarla, existen algunas reglas para poderla cancelar. La primera y más importante es que si ya pasaron cinco días de que yo emití la factura, yo le tengo que pedir una autorización a mi cliente para que me deje cancelar una factura. Ya no es como antes. Antes tú hacías una factura en papel. Si a lo mejor a la semana o al mes la revisabas y te fijabas que algo estaba mal en esa factura, pues agarrabas la factura y la cancelabas y no pasaba nada físicamente, se cancela la factura. Pero ahorita como esa factura está timbrada y está argumentando que muchos contribuyentes cancelaban facturas que sí les habían pagado con el fin de disminuir sus ingresos, ya no nos permite cancelar las facturas después de cinco días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo emito una factura tengo cinco días para revisar que todo esté bien. Si pasaron de esos cinco días, yo le tengo que mandar a través del buzón del SAT una solicitud de cancelación a mi cliente. Cliente fulanito de tal, necesito que me autorices cancelar esta factura. Y el cliente puede decir, caray, ¿por qué? ¿Por qué me está cancelando una factura? No, 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 no la aceptes. Y sin averiguar, él puede negarte esa cancelación de la factura. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se va a quedar viva una factura que no existe, que a lo mejor tú ya la sustituiste con otra, la repusiste, o sencillamente esa operación no se realizó y se quedó esa factura en el aire. Entonces, si nosotros dejamos viva esa factura que nunca nos van a pagar porque no vale, porque se cambió, porque en realidad está cancelada, el SAT, ya vieron ahorita, son tres años y medio, no saben, tiene cinco años el SAT para decirme, oye, las facturas que tú tienes no coinciden con lo que me declaraste y me va a querer mandar una invitación a revisión. Y aquí es donde pues algunos clientes dicen, con justa razón, ¿por qué me estás revisando el SAT si se supone que yo estoy todo en orden, todo lo estoy haciendo bien? Pues sí, estás declarando bien, pero dejaste facturas sin cancelar. Entonces, ¿eso es grave? Pues puede llegar a ocasionar un problema grave porque si tú no cancelas una factura para el SAT va a estar viva siempre esa factura. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues a lo mejor a través de un medio legal, a través de un abogado, solicitarle formalmente a nuestro cliente que nos autorice la cancelación de esa factura porque esa factura nunca se pagó. Como les digo, desgraciadamente yo veo que a veces hay criterios de empleados auxiliares que por evitar un error prefieren no hacer las cosas como deben de ser, como es este caso. Vamos a un corte, ahorita seguimos platicando de cómo hacer las facturas y qué pasa cuando no las cancelamos o no nos cancelan las facturas. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en vivo transmitiendo, gracias a quienes me están siguiendo en las redes sociales, estamos hablando un poquito ahora de lo que son los procesos de facturación, de cancelación y las implicaciones que tiene todo eso en nuestra contabilidad, pero sobre todo en la parte fiscal. Estamos viendo que hay mucho, mucho, mucho problema. Ahorita están haciendo muchas revisiones el SAT por este tipo de que no checa, que no cuadra, ¿verdad? Que no le cuadra al SAT la información que yo tengo contra la información que él tiene o la información que yo declaré contra lo que tiene el SAT. ¿Sí? Aquí estamos quienes me estén siguiendo a través de las redes sociales, también estamos en CONAFI. Si tienen algunas dudas, ahí me pueden a través del chat, aquí estoy contestando algunas y si se puede contestar directamente aquí en vivo, pues las contestamos, ¿no? Estamos a sus órdenes con esto. Estamos transmitiendo por las redes sociales y estamos hablando de esas diferencias. Créanme que no sé si alcancen en estos minutos a explicar lo que les quiero transmitir, pero sí es bien preocupante lo que estoy viendo con muchos clientes. Buenas tardes, ya estamos de regreso en nuestro tercer segmento. Mi nombre es Guillermo Soria, estamos en solo negocio radio y como todos los lunes estamos tratando de tomar las cuestiones fiscales y administrativas de los negocios y cómo ayudarles a que tengan el menor de los problemas ante las autoridades. Les comentaba ahorita que yo sí estoy preocupado porque estoy detectando demasiadas invitaciones de la autoridad del SAT a justificar diferencias que en realidad no son diferencias, pero que el SAT los ve como una diferencia y obviamente cualquier diferencia puede ser una omisión de impuestos. Es preocupante sí, porque hay empresas que después de una omisión de impuestos los impuestos que dejaron de pagar más sus recargos más todo, pues podrían hacer que esa empresa desaparezca. Si ahorita están colgadas con clips las empresas porque no hay liquidez, porque tienen mucha deuda, porque no todas pudieron trabajar normalmente, pues entonces es un problema que todavía el SAT en estos momentos nos genere diferencias, pero peor aún es que esas diferencias que se generen no sean reales, que se estén emitiendo esas diferencias por cuestiones administrativas de las empresas. Entonces, estoy platicando de cómo hacer una conciliación o qué tenemos que cuidar para que nuestros ingresos fiscales y nuestros egresos fiscales coincidan con los comprobantes fiscales que tenemos, con las facturas, con los CFDIs. Acuérdense que ya fiscalmente ya no se llaman facturas, se llaman CFDI de ingresos y de ingresos. Entonces, el problema que estamos detectando es que yo declaro las ventas que tuve, pero si en algún momento me equivoqué y facturé de más o facturé de menos, va a haber una diferencia y el SAT me la va a declarar. Fíjense, ahorita estoy diciéndoles que el SAT puede estar generando revisiones por diferencias diciendo que yo declaré de menos que lo que facturé. ¿Qué puede ocasionar esas diferencias? Alguna factura que yo emití y que no cancelé porque se me olvidó cancelarla, porque dije después la hago, porque mi asistente que factura ni cuenta se dio que la duplicó y a lo mejor cuando se la mandó dos veces al cliente y el cliente pues nada más pagó una y la otra y se quedó y nadie le dijo nada porque se equivocó al hacerla y en lugar de poner un RFC puso otro RFC. Todas esas facturas pues se están emitiendo y ahí se están quedando, no las estamos cancelando. Entonces, aquí tenemos que ver desde dos puntos de vista, desde el punto de vista si yo soy persona física o si yo soy persona moral. Como persona física a lo mejor la diferencia puede ser un poco menor porque como persona física yo declaro lo que cobro más no lo que facturo. Pero estoy dejando un problema ahí que el día de mañana las personas físicas también el SAT le va a decir oye, ¿por qué lo que tú facturas nunca coincide con lo que me pagas de impuestos? Entonces, estamos dejando un problema que nada más es cuestión de aclarar. En el segundo de los casos, si yo soy persona moral, el problema es mucho mayor porque al yo, al hacer una factura que no es real, que me equivoqué y que ahí se quedó o que debí de haber cancelado o lo que ustedes quieran, esa factura la tengo que acumular en mis ingresos. ¿Sí? Para las personas morales, todas las facturas las tienen que acumular en sus ingresos, las cobren o no los cobren. Si hacen un descuento o una devolución de esa factura, esa factura, esa devolución o ese descuento se tiene que hacer a través de una nota de crédito y se va a considerar después como un gasto. Así de medio y lógicas la autoridad. O sea, yo voy a declarar como un ingreso algo aunque no lo haya cobrado, aunque no lo haya vendido porque hice un descuento. Supongamos que ustedes hacen una venta y decides darle el 100% de descuento. ¿Sí? Bueno, pues tú tendrás que declarar el 100% de la venta y vas a pagar en tu pago provisional sobre ese 100% de la venta porque después como un gasto la autoridad dice que tienes que poner lo que son las devoluciones y los descuentos que hiciste. Entonces, como persona moral, el hecho de que no estés declarando que no coincidan tus facturas emitidas contra las declaradas es un problema muy grave. Entonces, yo les diría a quienes nos están oyendo y que tienen escuchando y que tienen un negocio aguas con la persona que hace las facturas en su empresa. Ya no es posible que agarres a cualquier persona que sepa utilizar la computadora y le digas, ¿sabes qué? Tú ayúdame a facturar. Esto es lo que tengo que facturarle, etcétera. Tenemos que tener a una persona que ya tiene que estar capacitada y tiene que entender la importancia de que las facturas estén bien hechas, ¿sí? De que las facturas que se quedaron, yo les digo, digo vivas, las facturas vivas sean las que sí están vigentes, las que sí tienen un efecto. Y si hay facturas que tenemos que cancelar, se cancelen inmediatamente, que no se queden ahí. Primero, les dije, tenemos cinco días para poder cancelar una factura sin que mi cliente me tenga que autorizar la cancelación, no importa el monto. Yo hago una factura y la puedo cancelar si detecto que está mal inmediatamente. Pero si yo hago una factura y se pasan esos cinco días, es un monto de más de cinco mil pesos, yo le tengo que pedir una autorización a mi cliente. Pareciera que esto es un tema sin mucha importancia, pero estamos detectando que muchas empresas durante estos últimos años han dejado muchas facturas en el camino vivas, facturas que deberían de estar canceladas. Dicen, es que no la declaré. Pues sí, ese es el problema, que para el SAT tú sí declaraste. Y otro problema que hay en este punto es ¿cómo le pusiste en la forma de pago a tu factura? Si tú en tu factura le pones, porque hay gente que no quiere batallar y a todas las facturas que hace le pone PUE, que es pago en una sola exhibición. ¿Qué significa eso? Que le estás diciendo al SAT que esa factura que emitiste ya la cobraste. Entonces, imagínate, tú haces una factura con forma de pago, con método pago que es PUE y resulta que te equivocaste y vuelves a hacer otra factura y le vuelves a poner PUE. Entonces, le estás diciendo al SAT que te pagaron dos veces esa cantidad. El SAT no sabe si son dos facturas. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Estamos dejando en el camino facturas que están generando diferencias ante el SAT. ¿Qué tenemos que hacer? Pues revisar que efectivamente todas las facturas que se debieron de haber cancelado estén canceladas. Insisto y déjenme ser tan reiterativo en este punto. ahorita estamos viviendo muchas, muchas invitaciones que está haciendo el SAT a regularizarte de cosas que no es una irregularidad. Que sencillamente esos ingresos pues no existen. Aunque si lo vemos pues fiscalmente sí es una irregularidad porque existe una factura pero esa factura debe de estar cancelada. Entonces, ojo, por favor, yo los invito a que ustedes revisen con su personal de facturación que estén haciendo las cosas como la deben de hacer. ¿Sí? Que si tienen un proceso lo tengan bien definido, tengan un manual, cómo facturar, cómo cancelar una factura, cómo verificar, entrar al SAT y verificar que esa factura esté correctamente cancelada en el SAT. Otro problema que hemos detectado es que a veces yo en mi sistema de facturación cancelo la factura pero no hago el proceso o no termino el proceso de que el sistema de facturación cancele la factura ante el SAT. Inclusive me he encontrado con sistemas de facturación que desde el mismo sistema no se cancela la factura. Es decir, yo la cancelo en el sistema pero para hacer la cancelación al SAT tengo que entrar directamente a la página del SAT a cancelar la factura. Entonces, ¿qué sucede? Pues que a veces por tiempo, por desconocimiento, por me importa poco, no termino ese proceso. ¿Por qué? Porque mi personal que a lo mejor está encargado de facturar no le da importancia. Dice, pues no pasa nada, o sea, pues yo hice una factura y está mal y hago otra y ya, y ahí la deja. y no sabe el bronco que nos puede meter de dejar esas facturas. Ya dijimos dos problemas de tener facturas vivas o vigentes que no son. Uno, primero la diferencia que vamos a tener con el SAT porque debí de haber declarado esa factura que no declaré, entonces para el SAT es una diferencia. Dos, que a veces yo ya no puedo, si yo ya no puedo cancelarla, tengo que pagar un pago provisional sobre ese ingreso si soy persona moral. Algunos, algunos negocios lo que hacen, que es lo que también dice la ley que tenemos que hacer, yo detecté que tengo facturas dobles, me equivoqué y tengo dos facturas sobre la misma venta porque una, en una le puse mal el precio y la otra se lo corregí por lo que ustedes quieren, tenemos dos facturas o porque yo no me fijé y la persona de la mañana hizo la factura y luego llegó la de la tarde y vio el correo que decía mándame la factura y volvió a hacer la factura y mandó la factura dos veces. Después nos pagan nada más una factura y la otra ahí se queda, ahí se queda vigente. Entonces, ese problema, ¿cómo lo vamos a corregir? Ah, pues tengo que cancelar la factura. Si por alguna razón mi cliente no la quiere cancelar, ¿qué están haciendo las empresas? Ah, pues ya sé, hago una nota de crédito. ¿Qué sería una nota de crédito? Pues emito una nota de crédito que sería una cantidad negativa para disminuir del saldo al cliente esa factura. Eso es muy común en operaciones donde tenemos muchas operaciones con un cliente, inclusive a veces le decimos, ¿sabes qué? Págame todo y te hago un descuento. Entonces, haces una nota de crédito sobre lo que te debo o para cancelar todas esas facturas para que el saldo que traigo con mi cliente de todas esas facturas se elimine. Entonces, dicen, haz una nota de crédito para cancelar ese saldo y ya estamos a mano. Pues doblemente equivocados porque en el momento de hacer la nota de crédito estamos confirmando que esa factura sí era de adeveras y que con esta nota de crédito te lo cancelo. Y como les dije hace rato, las notas de crédito solamente van a disminuir las ventas y se van a aplicar en el periodo en el que emitiste la factura. Entonces, ahorita tú te pones a revisar las ventas del año pasado, debiste haber declarado esas facturas aunque estuvieran canceladas. A lo mejor, ok, te diste cuenta de que no eran facturas reales y no las declaraste, pero te metes ahorita y quieres cancelar esa factura y emites una nota de crédito, esa nota de crédito se va a considerar en este año. Pero, ¿contra qué? Si es contra una factura que tú no consideraste porque estaba cancelada. A lo mejor tú contablemente puedes omitir el registro de esa factura porque habías omitido el registro de esa nota de crédito, perdón, porque habías omitido el registro de esa factura. Pero el SAT no. El SAT te va a decir aquí tienes una nota de crédito que en teoría es una devolución o es un gasto sobre tus ingresos. entonces, si vemos en lo personal, yo veo muy grave esta situación de estas invitaciones que está haciendo el SAT porque estamos detectando algunos puntos. Primero, desconocimiento en las empresas al momento de facturar. La persona que factura no tiene los conocimientos ni contables ni fiscales que debe tener para facturar. Pero como el dueño de la empresa muchas veces no sabe de eso, pues él está enfocado en vender y pone a alguien que facture para cobrar y ya. Entonces, ahí a lo mejor el contador tiene que darse cuenta de que están haciendo mal las facturas y se tiene que capacitar a esa persona. Entonces, si ustedes van a tener a alguien facturando o facturan ustedes mismos como dueños de su negocio, tomen alguna capacitación, alguna asesoría, ya en las mismas páginas del SAT con los proveedores por ejemplo, nosotros como proveedores de sistemas de facturación, pues les damos capacitación a los clientes. Entonces, a veces hay que pagar un poquito por esa capacitación, pero en el largo plazo les va a salir más barato saber hacer las facturas que el SAT me está requiriendo porque las, porque la, porque encontró diferencias en los montos de facturaciones de ingresos y egresos. Entonces, es muchísimo mejor invertir ahorita en capacitar a alguien para poder hacer estas bien lo que tengo que hacer que estar cometiendo este tipo de errores. Ese es uno de los puntos. La otra es darle la importancia que merece al personal, es decir, y las operaciones del personal. Me ha tocado con empresas que tienen muchos movimientos de facturación y tienen una pobre persona facturando todo el tiempo. Vamos a ir a un corte y ahorita les sigo platicando estas anécdotas. Adelante, en cabina, gracias, vamos al corte. aquí estamos. Si hay alguna duda, ya saben. Saludos, José. Nos está siguiendo. Recuerden que, que cumplir con, con todo el montón de leyes fiscales que hay no es, no es algo tan fácil. Y el problema es que, que el desconocimiento no nos exime de la culpa. Y al final de cuentas, las leyes fiscales, las leyes del ISR, son leyes que tenemos que cumplir y que hay sanciones si no las cumplimos. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, la responsabilidad ni va a ser del contador, ni va a ser de su auxiliar de facturación, ni va a ser culpa de su auxiliar de cobranza. La, la culpa va a ser del contribuyente. Al que van a requerir va a ser al contribuyente. El que va a tener que pagar sanciones va a ser el contribuyente. Entonces, no nos escudemos en que yo no sé. Yo hablo con muchos dueños de empresas que dicen, pues es que yo no sé, para eso tengo un contador. pues no, tienes que saber. O sea, ya parte de nuestra cultura tiene que ser saber la parte fiscal básica de nuestros negocios. ¿Sí? Si no entendemos la parte fiscal de nuestros negocios, pues vamos a perder dinero. ¿Sí? Porque a lo mejor estamos tan preocupados en generar ventas, en generar negocio, que por otro lado estamos descuidando y estamos haciendo mal las cosas y podemos estar pagando de más impuestos o podemos estar pagando multas, que es dinero que nos cuesta mucho trabajo producir como dueños de empresas. Buenas tardes, ya estamos en el último segmento. Estamos haciendo o estoy haciendo aquí en este monólogo que a veces siento que estoy haciendo cuando estoy en el programa de radio. Por eso me gusta cuando por ahí me hacen algún comentario con gusto que los contestamos. Estoy recapacitando en la importancia que tiene que nosotros como contribuyentes, como empresarios, como pequeños emprendedores, sepamos o tengamos las bases de qué son los impuestos, de cómo se pagan los impuestos y no nos escudemos en decir es que yo no sé para eso contrato un contador. Pero si tú al final de cuentas eres quien realiza las operaciones diarias en tu empresa de gastos, de compras, de cómo compran, de cómo pagan, pues tienes que saber porque no es posible que tú como dueño de tu empresa te vayas de repente a comprar mercancía que necesitas y la pagues en efectivo porque era la única forma que la conseguías y regresas y le dices al contador que arregle eso porque eso a lo mejor ya no va a ser deducible esa mercancía y ya no hay forma de arreglarlo. Pero puede ser por desconocimiento. Puede ser por desconocimiento porque tú no sabías que tenías que pagarlo con tu tarjeta de débito o con tu cheque. Platicando ahora me decían pues es que a veces compro en el paso porque me sale de mejor calidad y más barato. Pues sí, nada más que entonces considera que eso te va a generar un impuesto y vas a pagar el 30% más por lo menos de lo que compres en el paso. Entonces a lo mejor ya no te salió tan barato. Porque en el momento en que tú compres algo en el paso y no lo importes adecuadamente pues entonces ese gasto se convierte en un gasto no deducible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo los invito en esta reflexión a que capaciten a su personal de facturación a que al proveedor de sistemas que le están vendiendo el sistema de facturación si no sabe él de las cuestiones fiscales de la factura entonces le pregunten a alguien más que la persona pudiera ser su contador pero tampoco es precisamente trabajo del contador estar capacitando al personal de facturación de las empresas a no ser que el contador te esté cobrando por ese servicio. Ahora si contratamos a alguien para hacer la facturación en una empresa pues tenemos que asegurarnos que ese alguien sabe facturar por eso es que tenemos que tener quizás un manual de procedimientos de facturación en nuestra empresa y ese manual a veces no es más que una hoja con cinco pasos ¿qué hacer cuando me pagan de contado? ¿qué hacer cuando me pagan con transferencia? ¿qué hacer cuando me dan un anticipo? ¿qué hacer cuando se cancela una factura? ¿qué hacer cuando hay una devolución? ¿qué hacer cuando hay una nota de crédito? Tener esos pasos ahí puestos para que cualquier persona que llegue a la empresa sepa qué es lo que tenemos que hacer y no estar pendientes de que hasta que el contador lo detecte un mes después o a lo mejor no lo detecta y después la autoridad nos detecte o nos genere una diferencia por algo tan insignificante como haber hecho una factura doble o no haber considerado una factura de gastos o no saber que tenemos una factura de un gasto que nosotros no generamos que ese gasto no es tuyo que ese gasto lo hizo otra persona pero se le ocurrió sacar la factura a tu nombre o sin querer facturar una a tu nombre ¿cuántas veces no hemos visto que se equivocan al hacernos una factura? y entonces nos están metiendo en un problema tenemos que revisar y detectar que si hay facturas de más en la página del SADA nuestro nombre cosas como ese tipo entonces en verdad si los invito quiero ser muy reiterativo a que cuiden las cuestiones de las facturas y al hablar de las cuestiones de la factura estoy hablando de dos puntos tanto las facturas que les hacen a ustedes como las que ustedes hacen hay un proceso que me estaban preguntando que es el de los anticipos mucha gente tiene duda como con los anticipos ¿cómo facturo un anticipo? porque ya no es como antes ya no se puede facturar así nada más ¿cuál sería el procedimiento? y lo voy a lo voy a mencionar rápidamente a raíz de la pregunta que me están haciendo ¿cómo se factura un anticipo? un anticipo hay dos formas de facturar un anticipo la primera forma es como tal te facturo un anticipo por 10 mil pesos pero cuando te entregue la mercancía te hago una factura por el 100% de la mercancía y una nota de crédito para descontar o disminuir el anticipo que me diste esa es una forma ¿cuándo se utiliza esa forma? cuando al momento en que tú me das el anticipo desconoces cuánto va a ser el valor total de lo que me estás vendiendo vamos a suponer que yo mando a hacer un mueble y me dice el carpintero pues yo creo que como 10 mil pesos pero a lo mejor te cobro más o te cobro menos dependiendo de los costos de la madera y demás ah bueno ahí te van dos mil pesos de anticipo ¿sí? o cuántas veces no le hemos dicho a un trabajador en ese sentido sabes que ahí te van dos mil pesos de anticipo pero ya para que vengas y me arregles algo no sabemos cuál va a ser el costo final entonces únicamente bajo ese esquema se utiliza el facturar un anticipo pero recuerden después tenemos que hacer una nota de crédito para eliminar el ingreso que generó el anticipo y hacer una factura por el 100% de la operación entonces ya después resulta que no fueron 10 mil pesos que fueron 10 mil 500 pesos la operación cancelo con una nota de crédito de 2 mil pesos del anticipo y hago una factura por 10 mil 500 pesos a la cual le voy a aplicar lo que ya le habíamos pagado ¿no? esa es una forma la otra forma es que cuando yo ya conozco el valor de lo que te voy a vender el 100% de lo que te voy a vender entonces no te hago una factura por un anticipo te hago una factura por el 100% de la venta y te hago un complemento de pago por los 2 mil pesos que me diste de anticipo ¿sí? fiscalmente la venta ocurre cuando según la ley del impuesto sobre la renta la venta o el ingreso ocurre cuando se paga cuando se entrega el bien o cuando se firma el contrato cuando ya tienes ya tienes la operación realizada es decir yo ya sé que me vas a vender un mueble en 10 mil pesos en ese momento se realizó la venta entonces yo ya puedo facturar esa venta aunque no me la hayas pagado pero pues como les dije ahorita no hay problema porque ¿qué va a suceder? te voy a dar un complemento de pago únicamente por el anticipo y si después le doy otros 5 mil pesos pues le doy otro complemento de pago y si después ya le pago los 3 mil pesos al final pues ya le hago entonces esa factura va a tener 3 complementos de pago si una factura por 10 mil pesos uno por los 2 mil que le di anticipo uno por 5 mil que le di a la mitad del trabajo y uno por 3 mil que le di cuando terminó y la suma de los 10 mil pesos de complementos de pago van a cancelar la factura algunos de ustedes dirán que es un complemento de pago para quienes ya facturan saben que cuando no me pagan cuando hago una factura y no me la pagan yo tengo que ponerle al momento de hacer la factura que esa factura es a crédito que es en parcialidades o diferido que es una factura a crédito y cuando me pague mi cliente esa factura yo emito otra factura que se llama complemento de pago ese complemento de pago es el que le va a decir al SAT que yo ya cobré entonces ojo cuando yo emito una factura ahí le tengo que poner si fue de contado ya no tengo que emitir un complemento y le estoy diciendo al SAT que ya la cobré si fue de crédito tengo que después emitir otra factura que es un complemento de pago para avisarle al SAT que ya me pagaron entonces la suma de estos va a ser que siempre el SAT tenga la misma cantidad que yo pero como hablamos desde el principio del programa la realidad estamos viendo que es otra y yo esto cuando dimos los primeros cursos en el 2018 sobre la facturación 3.3 y después cuando surgieron los complementos de pago en el 2018 también nos dimos cuenta que iban a generar muchos problemas como este toda la legislación y todos los reglamentos todo esto viene en el anexo 20 del SAT de la miscelánea fiscal ahí viene o sea todo viene como lo debes de hacer les costó hacer varias modificaciones a un principio porque no consideraron todos los posibles escenarios pero ya que más o menos lo dominaron pues ahí está que si es comercio exterior que si son ventas de contado de crédito abonos parcialidades todavía más o menos lo consideraron lo que no consideraron es que somos mexicanos y con los mexicanos no nos caracterizamos por ser las personas más ordenadas los mexicanos tenemos una característica muy común que es el mañana acuérdense que somos hombres del futuro mañana lo hago entonces ¿qué pasa? si tú hiciste mal una factura y la tienes que cancelar muchas veces dices híjole ya ahorita lo que quiero es mandar la factura mañana la cancelo o te hicieron un pago y tienes que generar un complemento de pago y dices mañana lo mando y como somos los hombres del mañana pues ese mañana no llega desgraciadamente el SAT son los vamos a decirles que son los hombres del pasado porque ellos están siempre revisando hacia atrás lo que hicimos o lo que no hicimos y entre tu mañana que no lo hiciste y el SAT que te está revisando está encontrando esta cantidad enorme de discrepancias que la mayoría de ellas por lo que he estado viendo no son discrepancias no son diferencias pero a ver explícale eso al SAT de los últimos tres años o tres años y medio ya pues es mucho trabajo entonces ¿qué va a suceder? pues que tus contadores te van a cobrar adicional para tener que estar teniendo tiempo y pagar al personal para que esté haciendo todas estas revisiones y le pueda estar explicando al SAT que las diferencias que se tienen no es porque no declaraste es porque no cancelaste las facturas o porque las cancelaste fuera de tiempo o porque facturaste fuera de tiempo cosas como ese tipo y es mucho trabajo y al final de cuentas pudiera haber algo que no se atienda bien que no se conteste bien y que te genere un pago de impuesto sobre una venta que no fue venta que no existió ¿todo por qué? porque mi persona de facturación no está debidamente capacitada porque es el hombre o la mujer del mañana y está tan ocupada en otras cosas les decía yo me he topado con muchas muchas empresas que tienen mucha facturación y en lugar de tener dos personas o tres personas que estén facturando y haciendo complementos de pago y revisando todo eso pues le dejan todo el trabajo a una persona y esa pobre persona pues literal y perdón la expresión no se la acaba no termina y deja pendientes y pendientes y pendientes porque no le da el tiempo para terminar entonces ¿qué sucede? pues que vienen todas estas diferencias del SAT que el SAT te va a querer estar cobrando sobre diferencias inexistentes en la vida real ya con que nos cobres sobre las diferencias reales sobre los gastos no deducibles que luego metemos como deducibles pues ya es suficiente como para todavía nosotros darle diferencias al SAT entonces tenemos que tener mucho tiempo en resumen que las facturas estén bien hechas y estén hechas en su momento que se hagan inmediatamente estábamos viendo unos clientes que estaban haciendo las facturas 15, 20 días después pues claro que traen un desastre porque al SAT no le coincide lo que tú estás declarando con las facturas porque las facturas están hechas muchos días después ese es un problema otro problema es que todas las facturas estén debidamente canceladas tanto las que tú emites como las que te emiten tus proveedores que si alguna factura por alguna razón no es tuya se debe de cancelar que se cancele ¿sí? entonces tenemos que cuidar eso tenemos que cuidar en capacitar o tener una persona encargada de la facturación capacitada pregúntenle a la gente que les vendió sus sistemas o a sus contadores si están haciendo bien las cosas o si no si los pueden capacitar ya no se puede antes tú sabes que agarrabas a un estudiante y a ese estudiante de cualquier carrera tú me vas a ayudar aquí en la recepción y tú vas a hacer las facturas ya no ahora nuestro facturista ya tiene que ser un puesto oficial en la empresa y si ustedes hacen sus propias facturas pues capacítense pregunten tomen un pequeño curso háblenle a su contador y que les cobre si es necesario para hacer bien las facturas pero háganlas bien porque está generando muchas muchas diferencias ante el SAT que al final de cuentas van a ser dolores de cabeza para ustedes contribuyentes sus contadores a lo mejor les van a querer cobrar más por hacer revisiones que no deberían de hacer y el SAT les pudiera poner sanciones porque no le puedan comprobar que una factura debe estar cancelada porque a lo mejor su cliente ya hasta ni existe ¿quién les va a cancelar esa factura? entonces tienen que tener mucho cuidado con eso yo creo que ya con esto nos despedimos es un tema quizás medio reborujado pero para mí es muy importante que como empresarios entendamos la legislación fiscal entendamos nuestras obligaciones y sepamos cómo trabajar que no nada más se trata de ser emprendedores y generar ventas porque si no cuidamos la parte fiscal entonces lo que estamos ganando por un lado en esas ventas se nos va a ir en otro lado por otra parte a lo mejor en cantidades mayores con sanciones con retrabajos y con costos adicionales que no deberíamos estar pagando prácticamente nos despedimos entonces de este día tan caluroso que está siendo nos vemos la próxima semana con algún tema que durante estos días nos encontremos gracias recuerden mi nombre es Guillermo Soria me pueden encontrar en Conafine o en solo negocios radios y esto pues no es personal son solo negocios nos vemos gracias en cabina cualquier cosa pues ahí estamos pendientes gracias gracias Gracias.